La ruta que va a Tafí del Valle, desde Santa Lucía para los que van a Tafí del Valle, como desde El Mollar para los que bajan a Capital, van a estar habilitadas desde 7 de la mañana hasta 20 horas. Esto sí, obviamente, el clima ayuda y no hay ningún inconveniente más en la ruta. Reitero, ayer fue una locura, por eso han decidido que en los próximos tres días, comenzando de hoy e inclusive hasta el domingo, por lo menos, la habilitación de la ruta para subir y bajar a los valles va a estar desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Obviamente, con precaución esto porque van a seguir trabajando y limpiando la zona de derrumbe y porque no quieren que la gente suba de noche por los inconvenientes, por la escasa visibilidad y esto sumado, que todavía, reitero, va a prolongarse el tema de la limpieza o el despeje total de la ruta donde han sufrido los inconvenientes y los derrumbes, por eso la comunicación de la parte de la policía de la provincia de Tucumán, diciendo que por instrucción del ingeniero Ricardo Abad, a partir de ayer y por estos próximos tres días que comienza a correr desde viernes, sábado y domingo, la habilitación tanto para los que suben como los que bajan de los valles con mucha precaución se da desde las 7 de la mañana, o sea que eventualmente hace 9 minutos ya comenzó la posibilidad de subir y bajar de los valles hasta las 20 horas, luego el camino va a estar cerrado. Esto es importante, tomar precauciones e ir lo más rápido posible, tanto el que tenga que subir como el bajar, sumando a que es día viernes en la jornada de hoy, porque ayer Omar, la foto que mostró Ariel al finalizar el programa a las 9 de la mañana, no fue nada a comparación de lo que pasaba a la 1 de la tarde cuando la espera, la lista o la cola de espera de vehículos para ver si podían subir superaba largamente los 10 kilómetros. Una locura. Reiteramos, a partir de las 7 de la mañana está habilitado la ruta a los valles y esto va a estar habilitado hasta el próximo domingo de 7 a 20 horas y que tome precauciones y salga lo más temprano posible y vaya con cuidado, Omar. Bien, muchas gracias, Ángel. Ratificamos lo que dijo Ángel, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Está Juan Carlos Medina en contacto con los primeros del campamento de Vialidad, manejar con precaución. La ruta va a estar habilitada hasta las 20 horas, se pide lo decía Ángel, con mucho cuidado. ¿Cómo le va, señor Medina? El gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Omar. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, una mañana agradable, por lo menos acá en el llano, 21 grados de temperatura. ¿Qué temperatura tenemos en el campamento de Vialidad, en la ruta 307? Sí, tenemos despejado y tenemos 17 grados. Está muy lindo el tiempo. ¿Y la circulación a esta hora? Sí, se está tornando normal porque a partir de las 7 ya se da paso, pero siempre hay con precaución en los kilómetros 31 y 36, por razones de que han sido grandes los cortes y se ha logrado dar paso. Decía Ángel que desde las 7 de la mañana, es decir, de hace unos minutos, hasta las 20 horas va a estar habilitada la ruta. ¿Después viene el corte 100% o va a estar habilitada y manejar con precaución? A ver, cuéntenos cuál es la disposición que tienen desde Vialidad. Bueno, a partir de las 20 horas, cuando ya se hace cargo la policía, ya verá lo... O sea, verá qué es lo que... si van a pasar todos los vehículos o directamente se corta total hasta las 7 del siguiente día. Juan Carlos... Diga. ¿Qué está faltando? Ya que no ha habido, por suerte, más derrumbes, ¿qué trabajos están faltando para que la ruta vuelva a estar como antes? Es que sea... En zona del fin del mundo, es una zona muy peligrosa, ¿entendés? Y por el momento todavía no se puede dar este... O sea, los trabajos van más lento ahí por razones de que ahí es roca nomás. Entonces no se puede despejar rápidamente porque... Vamos a decir, es muy peligroso por la maniobrabilidad de los equipos, ¿entendés? Entonces se va a ir dando... bueno, en la medida que pueda, por supuesto, en lo más... en lo posible, en lo más urgente, pero lamentablemente ese tramo es muy peligroso. Tanto para los que van a trabajar ahí, bueno, obviamente para... Hay que prever que se torna también el peligro para los que pasan, porque no te olvides que el cerro está muy empinado ahí y puede caer alguna piedra, qué sé yo, y se produce un accidente. Entonces hay que prever que... hay que tomar paciencia y verle cómo son las cosas ahí, porque, como te digo, para evitar posibles accidentes, y eso sería lo grave. Ahora, la gente que bajaba ayer por la tarde, después de muchas horas de espera, me contaba que en algunos tramos, a esa hora todavía, no sé si sigue así la cosa, había algunas piedras de gran tamaño, había rocas que hasta tapaban media calzada. Sí, esa era en la zona del 41, pero por suerte, bueno, ya sea... O sea, el paso está, como te digo, hay que tener mucha precaución, manejar con mucha precaución, porque para así evitar inconvenientes, tanto personales como los vehículos, ¿me entiendes? Entonces hay que tomar la precaución necesaria. El problema ayer era que seguía lloviendo. ¿Cómo está el tiempo ahora? No, ahora está despejado, no aparece nada de nublado, nada por el estilo. Juan Carlos, un abrazo, buen fin de semana y que tengamos una circunstancia.